¿Supiste que Steven Universe salvó el planeta de una raza de gemas alienígenas? ¿No? ¿De qué diablos estás hablando? Bueno, comencemos desde el principio. Steven tiene una gema en su cuerpo que le da ciertos poderes. Aprender a usar estos poderes fue un desafío, pero no estaba solo. Él tiene amigos para ayudarlo. Garnet está hecha de dos gemas que se fusionaron por amor. Su visión futura la ayuda a tomar decisiones y permanecer en calma durante la pelea. Puedo ver posibles resultados a muchas situaciones. Amatista es un espíritu libre que siempre apoya a sus amigos. Eres uno de nosotros, Steven. No somos las Crystal Gems sin ti. Perla es decidida y leal. ¡Lo hago por mí! Ella lucha por lo que cree. ¡Juntas son las gemas de cristal! La mamá de Steven solía ser la líder, pero ella ya no está. Ambos no podemos existir. Yo voy a convertirme en parte de ti. Ella dejó atrás una misión importante para ellos. ¡Proteger el planeta! La Tierra es el único lugar donde las gemas son libres de ser quienes son. Algunas gemas se ven diferentes, algunas se fusionan y algunas luchan por un nuevo propósito. En la Tierra puedes ser tú mismo y vale la pena defender eso. Pero hay algunas gemas que querían destruir la Tierra, como los diamantes. Unidas, ellas conforman la gran autoridad del diamante que gobierta el planeta madre y todas las colonias. Los diamantes son gemas de élite, quienes invadieron y destruyeron otros planetas para hacer nuevas gemas. Completar esta colonia significaría la extinción completa de la vida en la Tierra. Pero a los diamantes no les importó la vida orgánica en esos planetas. Y quiero que ese planeta muera. Y cuando las gemas de cristal intentaron detenerlos, los diamantes corrompieron cada gema en la Tierra. Se corrompieron y se rompieron. Por eso tenemos que hacernos cargo de ellas. No todas las gemas del planeta madre son malas. Algunas están perdidas buscando un lugar donde pertenecer. Yo solo quiero irme a casa. ¡Guau! Y sé que no se siente como un hogar, pero tal vez eso pueda cambiar. Otras están acostumbradas a seguir órdenes. No se dieron cuenta de lo valiosa que es la Tierra. ¡Puedo decirle con certeza que hay cosas en este planeta que se deben proteger! Al mostrar confianza y compasión, las gemas de cristal hicieron nuevos amigos que han estado con ellas para defender su planeta. ¿Qué más no sé? Steven trabajó muy duro para cumplir con las expectativas de todos y ser un gran líder como su madre Rose Quartz. Entonces, descubrió la verdad. Su mamá fue realmente un diamante, Diamante Rosa. Ella trató de convencer a los otros diamantes para perdonar a la Tierra. Así que decidió enfrentarlas como alguien a quien no podían ignorar. Para liberar la Tierra, Diamante Rosa fingió su propia destrucción. Fue una verdad difícil de aceptar. Todo este tiempo, creímos que Rose era una líder rebelde, pero en realidad se rebelaba contra ella misma. Las gemas de cristal se sintieron traicionadas. Rose Quartz era su amiga, pero les mintió. Pero todavía se tenían una a la otra. Y todavía tenían su libertad en la Tierra. Las gemas en el planeta madre no tuvieron tanta suerte. Steven necesitaba hablar con los diamantes para ayudarlos a entender la verdad. Todas debemos hacer sacrificios por el bien de nuestro perfecto imperio. ¿Esto te parece perfecto? Fue un largo viaje para las gemas de cristal poder llegar a este momento. Esto no puede estar pasando. No puedo tener defectos. Sabes, si dejas que cada quien sea como es, quizás tú también podrías ser quien tú quieras. Steven les hizo entender. Trabajó junto a los diamantes para sanar las gemas corruptas. Ahora las cosas están mejorando. El futuro es brillante y Steven no puede esperar enfrentarlo con sus amigos. ¡Juntos! Vida, muerte, amor, nacer y vida, muerte, amor, nacer y vida, muerte, amor, nacer y paz y amor en la Tierra ver. Habrá algo más valioso. Habrá algo más valioso. Habrá algo más valioso que paz y amor en la Tierra ver.